Y más de 100 stands tendrá la segunda versión de la Expo Mundo Rural. Agricultores, artesanos y productores de toda la región llegarán al Parque Ecuador para deleitarnos con sus novedades. Lana tejida con pelo de choclo, mermeladas de cebolla, vino tinto y cremas de emu. Son algunas de las novedades que traerá esta segunda exposición del mundo rural. La gran fiesta campesina se tomará el Parque Ecuador desde el 12 al 14 de abril. Funcionará desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es un paranormal familiar y además es absolutamente gratuito. Hoy se realizó el lanzamiento de esta feria. Son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Conversamos con sus protagonistas, empezamos a revisar qué fue lo que nos contó. Yo lo que le diría a la gente, que lo fuera a ver y para que vieran los trabajos, pues cómo se hace, porque es un trabajo que es bonito a la vez. Y es lindo para hacerlo. Bueno, y para que no se vaya quedando atrás lo anterior. Cabones con propóleo y tenemos también mieles con sabor. Esta es una miel con sabor a menta y lleva también chocolate. Vamos a tener lo mejor de la agricultura en la octava región. El campo no se reduce a papas, tomate y rechuga. Tiene un sinnúmero de productos con elaboración, donde se nota el cariño y el trabajo de nuestros agricultores. Además de las exposiciones, la feria incluye clases de cocina, un patio de comida y juegos típicos. Y no es todo porque desde las 18.30 horas también habrá distintos shows artísticos. Gracias. 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 Gracias.